Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, bueno vamos a hacer operaciones algebraicas, vamos a básicamente hacer operaciones con polinomios, pero bueno, mirá lo que tenés acá en el primer término, x más 2 por x menos 2, te cuento que dentro del canal hay listado de reproducción de expresiones algebraicas, listado de reproducción de polinomios, todo lo que necesites, x más 2 por x menos 2, fíjate que eso no es ni más ni menos que una diferencia de cuadrados, si vos haces a más b, por a menos b, siempre, inexorablemente te va a dar el primer término del cuadrado menos el segundo término del cuadrado, no te quepa ninguna duda, a por a da a cuadrado, a por menos b, menos a b, b por a más a b, que se simplifica, se cancela con el anterior menos a b, y b por b, con signo menos, menos b cuadrado, siempre te va a dar lo mismo, entonces acá x más 2 por x menos 4, es una diferencia de cuadrados que es el primer término del cuadrado, no se falta paréntesis, el primer término del cuadrado menos el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, esto para ser sumado con x cuadrado, restado con 2x y sumado con 1, ahora acá detenete que tenés una distributiva menos 2x por x, te va a dar menos 2x cuadrado porque en la multiplicación los exponentes de la x se suman, y menos 2x por menos 3 haces, menos por menos más, 2 por 3 es 6, 6x, bueno, ahora que haces, bueno, a ver, operar los términos que son semejantes, por ejemplo, x cuadrado solamente lo podés sumar o restar con x cuadrado, acá tenés 1x cuadrado, más otro x cuadrado son 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, 0, la resta de dos números iguales 0, así que este se cancela con este y con este, bueno, vamos con la x, tenemos 6x menos 2x, eso es 4x, ¿no? Ya hice este término y este término, y sin x tenés menos 4 más 1, que hasta hace un rato era menos 3, esperemos que siga haciéndolo, ejercicio terminado, bueno, vamos por el próximo, esto es muy fácil gente linda, es muy fácil, así que ya borré la diferencia de cuadrado, pero te la recuerdo, x menos 1 por x más 1, ¿qué es? x cuadrado menos 1, porque claro, es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, acá, ojo que se viene en la distributiva, 2x cubo por x cuadrado, positivo, de los 2x a la quinta, porque se suman los oponentes 3 y 2 de las x, después, 2x cubo por menos 3 menos 6x cubo, este tiene x y este no, así que bueno, segunda distributiva, menos 5 por x cuadrado, menos 1 por menos más, 5x cuadrado, y menos 5 por más 1, menos 5, bueno, ahora 2x quinta está solo como perro malo, así que dejémoslo solito, ahí, con x cuarto no hay nada, con x tres tenés menos 6x3, solito también, no se puede hacer esta cuenta, porque no son semejantes los términos, ¿no? Bueno, con x dos tenés 1x dos, acordate que esto es un 1, 1x dos, lo que pasa es que el 1 no se escribe porque sería como ponerlo en la bocina en un avión, ¿viste? Imaginate, a 10.000 metros de altura tocar bocina, qué sé yo, bueno, 1 por x cuadrado es x cuadrado, esto es una 1x cuadrado, y 5x cuadrado suman en total 6x cuadrados, y ya hemos operado los términos con x cuadrado, y sin x nos quedó menos 5 menos 1, y debes 1, debes 5, debes 6, que es que te diga, apagá y punta de duda, gente linda, espero haber sido claro, nos vemos en el próximo video, chau chau. Gracias. 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 Gracias.